Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Bandolero7.0 y bienvenidos a Final Fantasy 16, el mejor juego de PS5, hasta ahora sin duda. Y aquí os traigo el armartema, vamos a conseguirla de acuerdo, nos pide esencia de creación, sombra eterna reforjada que ya la tengo, y gotermerrum reforjada, que la vamos a hacer ya, que sea la que conseguí en la primera vuelta, aquí la tenemos, nos pide el armartema reforjada, 3 de oricalco, 2 de fragmentos de acero oscuro inmaculado y un cueno de batalla inmaculado, eso lo da ahí consiguiendo matando escoria y matando bossa, el último que he tenido que buscar ha sido el fragmento de acero oscuro inmaculado que me lo ha dado la parca, una escoria y vamos a hacerla, vamos allá, fabricar, ¿vale? Sí, sí, la equipo, y ahora aquí tenemos el armartema, ¿vale? Que nos pide la esencia de la creación, que es un item que nos da la primera vuelta, luego sombra eterna reforjada y gotermerrum reforjada, ¿de acuerdo? ¿Cómo las tengo? Pues ahí vamos, armartema conseguida, un buen rato no, hasta que mates el armartema, me va a durar, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos, ¿vale? No es esta, un momentito, porque tengo ahí, bueno, es que tengo lo de, para ver la espada y solo tengo la espada cebolla, pero ahí estaría, ¿de acuerdo? El armartema, podemos verla allí, venga, a ver, aquí como han puesto ahora lo de la arma y tal, a ver, apariencia, ok, antes de acabar esto, y a ver el armartema, ahí la tenemos, vale, espada cebolla y armartema, me la puedo poner también, ok, su palabra fue la primera y también será la última, jejeje, ¿vale? Y aquí la tenemos, el armartema, equipada, todo guapa, ¿eh? La espada cebolla está chula, pero bueno, ya iremos con esta seguramente a matar al armartema, ¿de acuerdo? Pues bueno, ahí lo tenéis, un saludo para todos, pellitas, espero que os haya servido de ayuda, si es así, ya sabéis, dad ahí el me gusta, comentar y suscribiros al canal, un saludo para todos, chao.